hola a todos aquí les traigo un nuevo vídeo en este caso de identidades trigonométricas o el uso de identidades trigonométricas vamos a hallar el valor de la x iniciamos dice cómo calcular los valores para la x en este caso tenemos esta identidad o esta propiedad como tú le quieras llamar o una ecuación o una expresión entonces bueno aquí nosotros primero debemos de usar las identidades llamemos a una la primera es la de la tangente recuerda que tg significa tangente también se puede escribir como tan tan que significará tangente igual así que llamemos a la propiedad de la tangente al cuadrado tangente cuadrada de x es igual a escribir una razón en donde arriba llevará el seno cuadrado de x y abajo el coseno cuadrado de x porque está el cuadrado entonces como la tangente cuadrada de x es igual a esto entonces esto debe de ir aquí en lugar del tangente cuadrada y lo demás debe de bajar en automático ahora vamos a realizar un despeje o un intercambio este que está aquí abajo que es el coseno cuadrado de x está dividiendo debe de pasar al lado derecho multiplicando pero vamos a reescribirlo primero lo que les decía era si el coseno cuadrado de x está dividiendo debe de pasar al lado derecho multiplicando y el seno cuadrado de x como ahora va a estar multiplicando al coseno debe de pasar a la izquierda dividiendo en pocas palabras lo único que debemos de hacer es intercambiarlos así que el seno cuadrado pasa para abajo y el coseno cuadrado pasa a donde estaba el seno cuadrado esto es lo que pasará ok entonces ahora nosotros pues tenemos aquí una división pero que es algo igualito entre algo igualito o sea es como decir 2 entre 2 pero aquí seno cuadrado de x entre seno cuadrado de x recordemos que nos va a dar 1 la unidad y esto debe de ser igual pues al coseno cuadrado de x sólo lo bajamos ahora como aquí hay un cuadrado pues lo único que tenemos que realizar es sacar una raíz cuadrada de ambos lados para que no se altere nuestra ecuación así que sacamos raíz cuadrada del lado izquierdo y sacamos raíz cuadrada del lado derecho pero no olvidemos que cuando vamos a sacar raíz cuadrada debemos de colocar positivo y negativo así que aquí ponemos un más y un menos ok y del lado derecho no porque del lado derecho se van a eliminar se va a eliminar este en este caso pues la raíz cuadrada de más de más menos 1 o la raíz cuadrada de 1 recuerda que va a ser 1 pero bajamos el igual y del lado derecho ahora sí se van a eliminar la raíz cuadrada con el número 2 siempre porque porque la raíz cuadrada equivale a 1 a perdón a un medio y con el 2 por el 1 medio nos da 1 significa que se va a la raíz cuadrada con el 2 y sólo queda el coseno de x ahora ya está terminado ya tenemos que el coseno de x debe de ser igual a más menos y 1 entonces vamos a reescribirlo vamos a poner primero el coseno igual y del lado derecho vamos a poner el más menos 1 para que se vea bonito elegante así que bueno esta es nuestra gran identidad o el despeje final y lo único que tenemos que hacer para encontrar los valores de x cuando el coseno de x da más y menos 1 pues es buscar nuestra tabla traemos esta tabla que está un poco reducida pero nos funciona porque porque observa aquí tenemos que que el coseno sí el coseno para que nos dé más y menos 1 aquí nos da 1 quiere decir que la x vale 0 entonces encerramos el 1 encerramos el menos 1 y acá está otra vez el 1 entonces x debe de ser igual a 0 grados coseno de 0 grados es igual a 1 ok luego el menos 1 nos da 180 así que la x debe de ser igual a 180 para que nos dé menos 1 coseno de 180 grados nos va a dar menos 1 y podemos ocupar el 360 que debe de ser en este caso 1 nuevamente porque es como que se cicla así que bueno de esta manera podemos calcular esta parte de aquí con esto se resuelve yo espero que la identidad te ayude de mi parte es todo nos vemos hasta la próxima